Se, se le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Ella es una usadora Porque apenas usa ropa Sabe cuanto la desean Ella sabe que está buena Y se le ve El tren de cabeza Mírala Que cuerpo, que pierna Cuanto no haya por tenerla Álala esa obra candela Y se le ve Se, se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve, le ve Ella se ve como nadie Donde quiera sobresale Si la miro ya no hay otra Y hay algo que provoca Y se le ve Mírala esa obra de cabeza Mírala, que cuerpo, que pierna Cuando muero por tenerla A ella le sobra candela Y se le ve Se, se le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve Ella se le ve, ella tiene azúquita en la cintura Se le ve bien, se le ve bien Se le ve bien, me las amá, me las amá Ella tiene azúquita en la cintura Se le ve bien, se le ve bien, me las amá, me las amá Moviendo la masa, que es lo que pasa Dos generaciones aquí en esta casa Echa la olla, salsa, el reggaetón Y lo que va a salir es salsa con En los sesenta le llamaban soul Ahora en mi tiempo le llamamos flow Clack, 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 clack Cuando reggaetón, clack, clack, clack ¿Qué se le ve? ¿Qué será lo que está comiendo esa nena? Oye, pero ¿qué se le ve? ¿Qué será lo que está comiendo esa nena? Ya no me manzana, no me pidan pena Tengo que mirar si la cosa está buena Oye, que es lo que se le ve ¿Qué será lo que está comiendo esa nena? Oye, pero ¿qué se le ve? ¿Qué será lo que está comiendo esa nena? Los guerreros personeros, papi, coge escuela Pa' que vea, los querés conocerla toda escuela Salsa, papi, oíste, marón Ella tiene azúquita en la cintura Ella tiene azúquita en la cintura Azúquita en la cintura Me gusta la azúca, la placa y la negra Azúquita en la cintura Yo tengo que mirar, no tengo ceguera Azúquita en la cintura Azúquita en la cintura Oh, sé, 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 sé